Duerme mi niño Te darán sueños de flores en tu corazón Sueña con rosas que son de amor Con un clavel la tristeza se irá Con margaritas tú jugarás Sueños de flores en tu corazón Si sueñas con el jardín el sol verás brillar Podrás correr y sonreír, muy feliz serás Cuando despiertes recordarás Tus bellos sueños que me contarás Ansioso estarás, que volverás a soñar Sueños de flores en tu corazón Sueños de flores en tu corazón